¿Qué onda y príncipes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero hacerles esta comparación de lo que es Google Drive y OneDrive Si están decidiendo por el almacenamiento y bien sus funciones y características se las voy a enseñar Tengo los dos y les puedo dar una buena opinión Y bueno, primero que nada les voy a mostrar que sí lo tengo para que no haya problema Lo que es Google Drive Tengo 200 GB, no pagué el de 2 TB Y bien, se me hacía mucho porque ya tenía aparte 1 TB todavía de lo que es Microsoft Vean que tengo ocupado de hecho 547 GB de 1 TB Y bien, pues esta es la aplicación de Microsoft 365 Aquí puedes descargarla para la PC y pues te descarga todo lo que es la paquetería Y bien, les voy a dar pues sus pros y sus contras Y ya ustedes elegirán y también sus precios Dejen quito la VPN Porque pues me está dando los precios Como estoy en una VPN de Estados Unidos Me está dando los precios de Estados Unidos en dólares obviamente Y bien, también si quieren checar Les voy a dejar un video aquí sobre las VPN Que es CyberGhost y Surfshark Por si lo gustan checar Y también elegir un nuevo VPN Pues está muy completo ¿Vale? Déjenme desconecto Vamos a recargar esto Abro en una De incógnito Porque pues obviamente iba a detectar mi cuenta Y pues no me iba a dar los precios A ver, veamos Sigue todavía Ah, ok Ya se cambió Pues vean Ya sea el individual O el familiar Pues chequen los precios 1700 y 1200 La verdad es que siempre conviene mejor el familiar Y pues lo pueden compartir O se lo pueden dividir entre Entre lo que es su familia Y pues les saldría menos Obviamente que aquí da un almacenamiento de 6 terabytes Pero pues al compartirlo Se les va a compartir un terabyte por persona Y el personal pues obviamente tienen un terabyte De ahí en fuera tienen lo mismo Cambia el almacenamiento En lo que es Google One Su almacenamiento Aquí de plano en cualquier plan se lo pueden compartir Está lo que es el free El gratis Que tienen 15 gigas ya así de entrada El básico de 100 El estándar de 200 gigas El premium de 2 terabytes Sé que como viene aquí En el de 2 terabytes Están dando lo que es el workspace premium No lo he probado Ni la VPN Porque pues obviamente no tengo este plan Pero que he estado pensando en expandir mi plan Porque pues ya voy a llenar Lo que son los 200 gigas Y bueno Que la VPN y el workspace No lo ocuparía Pero pues ténganlo en cuenta Que están esas funciones ahí Vale Si es anual Ya estaría siendo en 340 Los 100 gigas 200 gigas en 490 Y los 2 terabytes en 1600 Ya es un precio considerable Y bien si ustedes están Pensando elegir un plan u otro Por los gigas Pues vean que por 1600 1700 al año Te dan 2 terabytes Lo que en el plan anual De una persona En Microsoft 365 Te estarían costando 1300 Pero sería un terabyte Pagaría mil veces lo que es Microsoft Porque pues te da toda la paquetería de Office Que en verdad está buenísimo Que siempre está actualizado Ejemplo aquí Vean esto Te da actualizaciones en todo momento Te da soporte en todo momento Todo lo más nuevo lo tienes Y pues eso está padre Que pues siempre que salga una función nueva Ustedes la van a tener En todo lo que es Office En Excel En Word En PowerPoint Y en lo que es el Microsoft Defender Que esta también hay una app Para iOS y Android Que pues también está muy bueno Este antivirus Y eso está padre Viene un pequeño antivirus ahí Para malware Para virus Para archivos Pues viene también incluido ¿No? Pues lo que es OneDrive Lo que es Outlook Que yo ocupo mucho Lo que son mis correos Por aquí lo tengo Vean Y también últimamente He estado ocupando OneNote Que estoy estudiando Pues ahí hago mis notas Ahorita voy a activar Lo que son las aplicaciones En el teléfono Para que la chequen Y esta app también es nueva Acaban de agregar Lo que es el ClipChamp Es para editar videos Y te da ahí algunas funciones La verdad es que Yo no lo ocupo tampoco Porque también estoy pagando Lo que es Adolf Cloud Y pues bien No lo ocupo Pero pues para ustedes A lo mejor que quieren Empezar a hacer Videos pequeños Para redes Y eso O historias Reels Pues está perfecto Y bien También tenemos lo que es Lo de Microsoft Family Savory Y pues tampoco Lo he ocupado mucho Pero es como una seguridad Que integra Para toda la familia Y bien Les digo Si ustedes quieren ir Por más almacenamiento Pues está bien Que te están dando Dos terabytes Por mil setecientos Y lo que es Microsoft Solamente te da Un terabyte Y puedes adquirir Más almacenamiento Pero obviamente Esto va a incrementar El costo Ok Vamos a comenzar Con lo que es la aplicación De Microsoft 365 En Android Tanto para iOS Y Android Es prácticamente lo mismo No hay mucha diferencia Si quieren También se los puedo mostrar Pero Les digo Casi no hay mucha diferencia Y bueno La única diferencia Que hay Es en la aplicación De Microsoft Defender Que ahí si cambia Porque ya saben Que Apple es más estricto Con su seguridad Y no te da muchos permisos Como lo tienes en Android Ya les haré un video Mejor de esta aplicación De solo esta aplicación Y como configurarla Y así Bien Esta es la aplicación De Microsoft 365 Me gusta que Pues prácticamente aquí Se sincroniza Todo lo que hagas En tus dispositivos Tanto en PC Como en tabletas Como en teléfonos Aquí todo se va a ver Todos los cambios que hagas Se van a reflejar En todos tus dispositivos Y pues veanla Tiene varias funciones Como Tiene varias funciones Rápidas Como es escanear PDF Word Y hacer notas Y bien Es prácticamente Lo que está En la aplicación Me gusta Porque está Lo que debe de estar Y listo Eso es todo Desde aquí mismo Pueden abrir un PDF Y vean Por ejemplo Y pues está padre esto Ok Desde aquí pueden editar Sus archivos Y eso está genial Pues les puedo decir Que me gusta Microsoft Porque una Aparte de que te integra Toda esta paquetería Actualizaciones Y te da todo Obviamente por la suscripción Obviamente me gusta Porque pues tus archivos También siempre están Sincronizados en la PC Lo que es OneDrive Está la carpeta Lo que es en PC Y bien Los voy a pasar por acá Me gusta que Aunque dice Me desconectó la cámara Y no me di cuenta Pues vean que en la PC Todo lo que son Sus archivos Pues también se sincronizan Por aquí tienen Para lo que es compartir Y ver su almacenamiento Está muy padre Esta integración Junto con lo que es Windows La verdad es que me gusta Todo ese ecosistema Y más que en Samsung Están integrando Muchas funciones Samsung Con Microsoft Y todo ese ecosistema Está padrísimo Les digo Vean que Pues aparte de almacenamiento Les da muchas ventajas Si son estudiantes Porque pueden hacer notas Con la aplicación De OneNote Y en este caso Puedo usar lo que es El S Pen De Mi Note Y pues Vean O sea Pueden hacer Escribir Tomar notas Tomar apuntes Con su Note Y eso está padrísimo Y que se sincronice Y lo puedan observar En cualquier otro dispositivo Pues está padre Todo eso Y bueno Estas son por los detalles Que me gusta Microsoft 365 Que pues la sincronización La buena integración Con PCs Dispositivos Y pues todo el ecosistema Que te ofrece Por ese precio La verdad es que Está muy bien Ahora les voy a mostrar También por qué Está padre Google One Que les digo Está mucho mejor Lo que es Microsoft 365 Si o si está mejor Pero bien A lo mejor Muchos tendrán sus razones Solamente No ocupan nada De la paquetería de Office No sincronizan archivos Entre sus dispositivos Ni trabajos Pues Pues ahí se entendería Pero la verdad es que Es muy bueno Todo lo que ofrece Microsoft Y bien En el teléfono La aplicación de Google One Pues te dice que Si quieres hacer un backup Te dice Cuanto te queda de almacenamiento Les comento que Pues si estoy pensando En adquirir los 2 terabytes O el siguiente Hacer un upgrade Porque Pues ya prácticamente Lo voy a llenar Te da para Te da sugerencias De limpiar archivos En lo que es aquí Bajaría Tus archivos La mayoría La mayoría de archivos Que tengo aquí Son fotos Y estas te las comprimiría Para que pues ahorres Todo ese espacio Obviamente van a perder calidad Pero Google Con su inteligencia Promete que se vean bien Aunque pierdan calidad Pero pues la verdad Es que a mí no me gusta Siempre me gusta Mantener un archivo original Tal cual como se tomó Pues aquí bajando Te dice que Pues tienes mejoras Ahorita también Les voy a enseñar eso Que tienes mejoras En la aplicación De Google Fotos Y que pues puedes compartir Tu almacenamiento Con 5 personas más O más bien dicho La suscripción Con 5 personas más Con 5 de tu familia Y bien aquí hay un apartado De soporte De ayuda Donde puedes hablar Con alguien Ya sea por teléfono Por un mensaje O por email Platicar con ellos Sobre algunas dudas Que tengas La verdad es que Yo no he tenido dudas No he hablado con ellos Pero bien pues También ahí está Esto te lo da Ya prácticamente Desde el plan De los 100 gigabytes Ok Les voy a mostrar Ahora lo que Es en el apartado De fotos Pues las funciones De Google One Que vendrían siendo Su suscripción Si no tienes Esta suscripción Obviamente No las vas a poder utilizar Y vean que Desde aquí En un inicio Ya me aparece Como que El logo de Google One Y me da esa sugerencia Eso sí La inteligencia Y el procesado Que hacen sus fotos Google Es magnífico También por eso me gusta Porque pues Desde tu galería de fotos Puedes editar algo rápido Mejorarla Y pues rápido Compartirla Y eso está padrísimo Vean que me sugirió Pues difuminar Lo estoy haciendo Con un ejemplo De mi pequeñita Y bien Pues aquí Ustedes pueden mover eso Esos detalles Le voy a dar que no Y vean Todo lo que está Con el uno Pues indica Que son funciones Premium Y vean Están las sugerencias Que aquí da El dinámico Que pues realza el color El portal retrato Y bien Y bien Pues son cosillas Que te da Lo que es La suscripción Vean Para que lo chequen El HDR Vean Ustedes pueden ahí Ir moviendo Y eso está Y eso está Padre en sus efectos Si son de editar fotos Pues eso Tómenlo en cuenta Prácticamente Las funciones Premium Que te da Sus ediciones En fotos Y sugerencias Y sugerencias Y pues es todo Es todo lo que tiene Lo que es Google One A excepción De que en el plan Arriba de 2 terabytes Pues te dan Lo que es la VPN Y el Workspace Pero bien Esto pues yo no lo ocupo Digo Lo padre O lo que me gusta A mi De Google Es su inteligencia En las fotos Te da Opciones Para editar Más padres Y pues es lo único Es lo único Que yo le veo Mejor De ahí Enfra pues no tiene Otras cosas que darte U ofrecerte También te das cuenta Que alguien está Suscrito a Google One Porque se le colorea Su foto Pues de los colores De Google Vean Me pasé a mi otra cuenta Y ahí pues no lo colorea Y pues ahí también Te puedes dar cuenta Te dan como que Esa insignia Es todo lo que puedo decir De Google One Que su inteligencia Es buena en fotos Y pues nada más Nada más es lo único Bueno que yo le veo Bien yo lo tengo Porque pues me gusta Como puedes organizar Tus álbumes Yo subo mucho contenido Y sincronizo entre mi iPhone Y entre mi Android Y de ahí lo sincronizo De ahí guardo álbumes Carpetas Y que los puedes estar compartiendo Eso es por lo que lo pago Porque prácticamente Lo uso más para Google Fotos Pues es por eso que lo pago Pero si no Si no usara Google Fotos La verdad es que Preferiría pagar Lo que es Microsoft 365 Por todo lo que te ofrece Y bueno pues espero Les haya gustado Esta comparación Si tienen alguna duda Déjenme en los comentarios También si tienen Más dudas sobre AdonCloud Déjenme en los comentarios Para hacerles un video Sobre si conviene O no conviene Y que es lo que te da Sus características Precios y funciones Y bueno pues Déjenme sus dudas ahí Saben que siempre contesto Espero les haya servido Bye amigos Bye amigos ¡Gracias!